Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro tercer y último comentario del día de hoy, nos vamos a referir a una publicación que sale en Agrodigital, la web del campo. A propósito de un comentario que hicimos hace algunos programas sobre esta cultura de utilizar al menos el 5% de aceite de palma africana como biocombustible adherido al gasoil, al diésel que se utiliza en Europa. Hoy sale una resolución donde dice la Unión Europea clasifica el biodiésel de palma como insostenible. Recordemos que nosotros nos referimos a eso, a que era más dañino utilizar ese porcentaje de biodiésel para evitar producir monóxido de carbono en Europa a costa de desforestar la Amazona para que Brasil le produzca el aceite de palma para ello echárselo al gasoil allá en Europa. La Comisión Europea ha publicado un documento que establece que cultivos alimenticios utilizados en la producción de biodiésel conducen a mayores emisiones de CO2 y por lo tanto no deben recibir subsidios para su producción. En él reconoce que el aceite de palma es insostenible pero no aborda de manera estructural el problema general y ofrece enormes lagunas legales que permitirán que se sigan utilizando estos combustibles según señala el ecologista en acción. Recordemos en aquel comentario que Francia oficialmente se oponía a la provisión y a la declaración de eso que estábamos denunciando que el aceite de palma causaba más daño el uso en Europa que no usarlo porque ya era un componente entre 5 y 7 por ciento que ellos no sabrían cómo sustituirlo de inmediato. La coalición paneuropea de organizaciones ecologistas de la campaña de la cual forma parte ecologistas en acción reconoce el avance que supone la clasificación del aceite de palma como insostenible. Sin embargo la Comisión Europea ha introducido en el documento un gran número de exenciones intentando apaciguar las tensiones de los países productores de aceite de palma como Malasia, Indonesia y Colombia que permitirán seguir utilizando aceite de palma como biocombustible verde. Otra carencia es no clasificar la soya como insostenible ya que al igual que la palma produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Según datos de un informe de Cerulogy la coalición opina que el nuevo documento es una victoria parcial ya que la soya y el aceite de palma todavía se pueden etiquetar como verdes. Afirman que esta campaña no ha terminado. Vamos a continuar vigilante denunciando los posibles abusos que podrían tener cabida en el documento actual e instando a los gobiernos a eliminar por completo todo el aceite de palma del biodiesel después del 2020. Los estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen dos meses para aprobar vetar el acto pero no tienen capacidad para enmendar la regla. Se votará en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el 21 de marzo del año próximo. Rosalía Soleil, coordinadora de la campaña No en mi depósito de ecologistas en acción ha declarado que ahora los estados miembros deben actuar para impedir más deforestación debido al uso de biocombustibles. El estado español puede y debe acabar de una vez con el uso del biodiesel de palma atendiendo a las peticiones de la ciudadanía. Es un reclamo de los ciudadanos europeos en que se elimine del gasoil el biodiesel de palma y también están reclamando el no uso de la soya porque esto implica deforestar en América, en Colombia, en Malasia, en Brasil, fundamentalmente en la Amazonas también en Colombia para sembrar palma y soya para venderle aceite como biocombustible a los europeos causando un daño peor que usar el gasoil meramente extraído del petróleo. O sea, los ciudadanos europeos no están de acuerdo con esto y están reclamando a sus gobiernos el retiro de los biodiesel para el uso de los vehículos de transporte.